Le gusta mucho también. Y en la versión 123 de Digacel, van quedando todas listas en la versión 123 de Digacel. La partida no demora en Digacel, se dio la partida en la 123 de Digacel. Rápidamente en el medio, Saratrini picó en el comando por dentro. Mochapin va pasando, Mochapin desde temprano sale a presionar a Saratrini por la punta. Saratrini va avanzando, va buscando hacia los rieles contra Mochapin, que va avanzando rápidamente. No se de a con los rieles. En el tercer lugar, por la parte exterior, está quedando Virginia Key. Va quedando tercero a cuatro largos de Virginia Key. Está tratando de avanzar por la parte central, el ejemplar by Miss Lily. Va avanzando por el medio en el cuarto lugar. De quinto, va quedando Midnight Disqueeze. Va quedando en el quinto lugar. De última ha quedado Smoking Paddy Lacey. Ha quedado en la última posición. Ya están acercándose a los 850 metros. El comando mantiene Saratrini. Medio cuerpo en el comando. Mochapin va presionando por dentro. Medio cuerpo afuera va quedando Virginia Key. De cuarto, está avanzando por fuera. My Miss Lily avanza de cuarto a medio cuerpo. Viene avanzando Smoking Paddy Lacey. Avanzando en el último lugar. Continúa el favorito Midnight Disqueeze. Está en la última posición. Ya están pasando por los 600 metros. Por la parte de adentro, Mochapin va dominando el comando por una cabeza de atrás. Viene avanzando My Miss Lily. Va pasando por la parte exterior. Por la parte de afuera, My Miss Lily va forzando contra Sara Strie. Por la punta, acercándose a la recta final. My Miss Lily va batallando en el comando con Sara Strie. En la parte del medio va quedando bastante cerca Virginia Key. Va quedando cerca por la parte de afuera. Va pasando My Miss Lily. Ha pasado hacia el comando. En los 250, My Miss Lily ha dominado Digasel. Faltando 150. Segundo está Virginia Key. Y por dentro está repitiendo Sara Strie. Va repitiendo. My Miss Lily un pescuezo. Sara Strie repitiendo. My Miss Lily, Sara Strie. My Miss Lily adelante. My Miss Lily. Se gana Digasel. Con Joe Bravo. Ahí sobre Sara Strie. Tercer está Ribaño, Virginia Key. De cuarto finaliza Midnight Disquid.